Muy buenos días. Hay personajes que han llegado al límite del ridículo más absoluto, que meten la pata hasta profundidades avisales. Pero es que claro, lo de Carmel de Marchante, haciéndose la foto con Carles Purdemont, pues es claro, suena a risa, es solo falta que suena a música de fanfarria. Es que de verdad, vaya dos personajes para una foto. Vamos a decir, vaya dos patas para un banco. Bueno, pues en este caso, la ridícula Carmel de Marchante, haciéndose la foto con el ridículo, cobarde y prófugo Purdemont. De verdad, si yo fuese ahora mismo el jefe de campaña de Albiol o de Albert Rivera, esta foto la llevaría por... bueno, de Albert Rivera, de Inés Arrimadas, perdón. Es que como Albert Rivera siempre está en todos lados, parece el multicandidato. Bueno, pues yo la llevaría a todos lados esta foto. Este es el candidato valiente, el independentista de Caviar, que presenta Juntos por el Sí. Sí, señor. El gran apoyo internacional de Carles Purdemont. Carmel de Marchante. Como diría aquel, agárrate los machos. Tremendo. Guárdame un cachorro, Purdemont y Marchante. Madre mía, es que de verdad, es ver la foto y se queda uno, pero vamos, totalmente, pero vamos, es que se queda sin palabras. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado.